Música Mira como suda Mira como suda Mira como suda El disco yo la di Como me encanta el pariseo Bailando y sudando Como una noche de hackeo Posando la rumba Posando la rumba La casa de tumba Y el pariseo Como a ti te gusta Como te explico Déjame pegarme pa 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 Decírtelo a lo contigo Pido me afluyo Porque te vi pa pa Siento la cosa y entonces supe Que estaba enamorado Que no quiero que no te iba el pariseo Que no tengo en mi brazo Que no lo veo Y yo soy tu carro Wow wow Chony o choy Después sacude esa arena Mi linda morena De la temperatura Mira como suda Le sacude esa arena Mi linda morena De la temperatura Mira como suda Él la dijo, yo la vi, como le queda el pariseo Su amor, cuando no me deja que va Usando la rumba, usando la rumba La caja retumba y el parís se encendió Siempre nos recibo al pariseo Que te tengo en mi brazo, un noveno deo Guau, 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 y yo soy tu perro Guau, guau, guau Cada vez cada vez acude esa arena Mi linda morena y ver la temperatura Mira como suda Cada vez acude esa arena Mi linda morena y ver la temperatura Mira como suda Él la dijo, yo la vi, como le queda el pariseo Bailando y sudando, una noche de hackeo Usando la rumba, usando la rumba La caja retumba y el parís se encendió La oscura y caliente Flow music El evento José Luis Ruiz Suelta el mando Mi producer Llame un exclusivo Junto a Pizzo Guau, 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 guau La nueva generación Yo, Leo, yo Guau, 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 guau La nueva generación Guau, 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 guau La nueva generación Guau, 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 guau Guau, 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 guau